Mi nombre es Rodolfo Muro, soy candidato a Secretario General del SOEMA, Arroyito. Bueno, nuestra propuesta es porque realmente queremos un cambio, creemos y soñamos que esto se cumpla a partir del 16 de diciembre, siempre estando acompañado por el voto de los compañeros. Creemos que los empleos municipales han sido muy desvalorizados en todo este tiempo y creemos que nuestras propuestas son las que marcarán el cambio que se viene a partir del 16 de diciembre. Teniendo en cuenta que son los afiliados los que decidirán en las urnas, si siguen con lo mismo o eligen el cambio. Buenas tardes, soy Marcela Ruiz, vocal, y bueno, ojalá que los compañeros nos acompañen en esta nueva propuesta que tenemos todos y que haya un cambio realmente, porque a veces dejamos muchas cosas de lado y no nos preocupamos por los mismos compañeros. Pero ojalá que realmente pueda haber un cambio en esto, en esta nueva lista. Y la verdad que esto se formó así y se dio así para que estemos todos los compañeros acá en estos momentos. Buenas noches, bueno, mi nombre es Rolfo Moreira, soy vocal de la lista verde. Y bueno, como vienen diciendo los compañeros, la propuesta es para que haya un cambio, para lograr la unión del compañero municipal, que lamentablemente está muy desunido todo. Entonces la propuesta nuestra es lograr ese cambio que se anheló por tanto tiempo y no le prometemos nada que no se pueda hacer, simplemente, como recalcamos siempre, es cumplir el estatuto que dice que tenemos que pelear por el compañero municipal y que todos tengan la oportunidad, sea empleado becar por día. O sea, no queremos hacer diferencias, que seamos todos lo mismo y que tengan todos un sueldo digno y que se sientan felices de ser empleados municipales. Bueno, mi nombre es María Soledad Moya, pertenezco a esta lista también, a la lista verde. Y bueno, esta idea surgió al ver las necesidades que tenemos como empleados municipales. Es por eso que nos juntamos y lo único que les vamos a recalcar es que nosotros no venimos a hacer magia, solamente queremos hacer que se cumpla lo que dice el estatuto del empleado, luchar con fuerza, con unidad y para tener una dignidad. También tenemos un montón de propuestas lindas. Queremos recalcar también que todos van a poder participar dándonos opiniones, demostrándonos las falencias que hay en cada área. Por ejemplo, va a haber visitas a las áreas de partes nuestras para ver las necesidades y tratar de mejorarlas día a día. También, por ejemplo, lo que tenemos pensado hacer como integrantes de esta lista es hacer que, de entregarle al afiliado los bolsones de mercadería que todo sindicato le debe dar a sus afiliados, como así también un bolsón de mercadería. Tenemos pensado contar con una fotocopiadora para facilitar a las familias que tienen hijos en edad escolar. Vamos a trabajar y vamos a hacer mucho hincapié en el tema de la salud del afiliado. Como, por ejemplo, pensamos contar con una enfermera a las 24 horas del día para hacer los controles, por ejemplo, de glucemia, para hacer curaciones domiciliarias. También queremos que la mujer afiliada y las esposas de nuestros afiliados cuenten siquiera una vez al año con una consulta ginecológica. Por ejemplo, que tenga su PAP y su colpo hecho y que tenga su mamografía como nos aconsejan los médicos, ¿no es cierto? Queremos tener un grupo de apoyo psicológico también porque muchas veces necesitamos, no tan solos nosotros como empleados, sino también nuestro grupo familiar. Y bueno, son cositas que tenemos propuestas y que ojalá que las podamos llevar a cabo. Buenas noches. Agüero María, soy vocal también de la Lista Verde. Y bueno, mis compañeros ya han dicho todo, o bastante de las propuestas. Yo le voy a pedir al afiliado, a mis compañeros, que nos acompañen el 16 de diciembre con el voto para salir adelante de esto. Mi nombre es Georgina Lombardi, pertenezco a la Lista Verde, soy vocal suplente. Y bueno, nosotros formamos un equipo en el cual queremos que se cumpla el estatuto y bueno, por eso necesitamos el voto el 16 de diciembre. Secretario General, el señor Rodolfo Antonio Muro, el Secretario General de Adjunto, la señora María Soledad Moya, el Secretario Gremial, la señora María del Carmen Díaz, la tesorera, la señora Carla Paola Berrino, los vocales titulares, el señor Rodolfo Gustavo Moreira, la señora Marcela Carolina Ruiz, la señorita Leticia Roxana Badino, y los vocales suplentes, el señor Gustavo Arrieta, la señora Georgina Lombardi y la señora María Esther Agüero. Quería agradecerle a la gente que nos ha dado su apoyo en los distintos lugares donde estuvimos presentando la lista y que crean en nosotros, somos una alternativa, no es nada imposible, no estamos vendiendo magia ni humo, estamos tratando de hacer que se cumpla o lograr que se cumpla lo que dice el estatuto del empleo municipal, nada más. Buenas noches y espero contar con su apoyo el día 16 de diciembre.